El chef Benito le escupió las peores groserías en su cara. Tras ser expulsado de Masterchef MX, Pablo visitó el foro de Venga la Alegría y ahí contó lo que en realidad ocurrió después de grabar el episodio donde el chef Benito lo humilló e insultó. Fue en plena semifinal donde Benito y la chef Betty, destrozaron a Pablo y de cínico y soberbio no lo bajaron. Aunque se mantuvo firme y serio durante las humillaciones, Pablo reveló en entrevista con Venga la Alegría lo que le pasó. Al día siguiente me enfermé, la verdad sólo estaba pensando en enfocarme en la cocina y ahí no se habló de cocina, lo que quiero es seguir aprendiendo y evolucionando. De que soy cínico y soberbio es meterse con la persona, y estábamos hablando de cocina. Yo siempre voy a seguir cocinando, reiteró criticando que los jueces se enfocaran en su persona y no en su platillo. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte.